No se detiene la risa, no para una canción No se detiene el baile, no pares vos No se detiene la tierra, no para una ocasión No se detiene el sueño, no pares vos Que no se detenga, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas atrás No vuelvas atrás, que no se detenga No dejes de soñar, que nadie se quede No vuelvas atrás, no vuelvas atrás No se detiene la risa, no para un corazón No se detiene la vida, no pares vos No se detiene una idea, no para la razón Y si el futuro no para, no pare vos Que no se detenga, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas atrás Que no se detenga, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas atrás No vuelvas atrás Nada puede detenerse, si no decidir parar Entonces no pares nunca de imaginar No vuelvas atrás, no vuelvas atrás Oh 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 ¡Gracias!